Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' sementar, la vaquilla lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de don Juan. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Yo sabía que no me defraudaba y que lleva detrás todas las hembras. Las quisiera montar todas un tiempo, a pesar de tener solo dos hierbas. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' sementar, la vaquilla lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de don Juan. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Una hembra que no lo camelaba, se dejó babear sobre una encina. Y después se negó a la parada. Cuando quiso escapar, ya estaba encima. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' sementar, la vaquilla lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de don Juan. Ay vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Ay vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Ay vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Ay vaya torito, hay torito guapo.